Borrachera Borrachera Con la camisa de fuera Eres buena compañera Pa' aliviar el mal de amores Pa' callar los habladores Que hay en los alrededores Que bonitas Las praderas Con sus flores De mañana Son muy bellas cuando aspiro Sus olores mas las noches Son mejores Pa' brindar a salud ellas Y calmarme los calores Empanzándome botellas Música Si las copas que emborrachan Son las mismas que me curan No me importa andar borracho Música Pongan copas En hileras Te lo dice un buen muchacho Música Que siga La borracha Música 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 Música